Scara Face, o también conocido como Cara Cortada, fue un poderoso león, el más famoso de Kenia, que habitó en la reserva natural de Masai Mara, en el continente africano, intimidando con su gran meleno oscura y esa enorme cicatriz en el ojo derecho, huella de un destacado líder guerrero. Miembro de una coalición denominada como los Cuatro Mosqueteros, conformado por Morani, Sikyo, Hunter y Scara Face, hermanos que dominaron un territorio de 400 kilómetros cuadrados, y el líder se convertiría en un valiente y muy feroz león que difícilmente retrocedía frente a algún desafío, pese a sus elecciones. Muriendo de causas naturales a los 14 años de edad, sin haber recibido ninguna perturbación en su deceso.